Se desarrolló en el Parque a la Vida jornada de vacunación para perros y gatos de manera gratuita. Estamos desarrollando en esta mañana en la Comuna 1, la jornada de vacunación gratuita para perros y gatos. Esta campaña se realiza cada año, se hacen animales mayores de tres meses, que estén sanos, que no estén en gestación. La idea es que toda la comunidad pueda acudir masivamente a esta jornada, que inició por parte de la Secretaría Local de Salud y la Junta Protectora de Animales está realizando la vermifugación, la purga gratuita. La veterinaria además dio algunas recomendaciones que son de mucha importancia para las personas que poseen estos animales. Vamos a estar desarrollando esta misma actividad cada ocho días, los sábados en distintos centros, para que las personas puedan acudir masivamente. En estos momentos estamos impactando toda la Comuna 1 y la Comuna 2. Entonces vamos a estar llevándoles esta jornada a distintos sitios. ¿Cómo nos vamos a enterar? Nos vamos a enterar a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales. La invitación es entonces que podamos hacer, acudir masivamente a estas campañas. Una bacanería, mire, vea, tengo yo el carne, me tengo que pagar para vacunarlo, ¿sí me entiendes? Porque uno tiene un animal y es como tener un hijo, hay que vacunarlo, hay que bañarlo, hay que darle comedia, y hay que quererlos, hermanos. Y esto ha sido una maravilla, aprovechando, vengo desde lejos para traer el perro. Esta campaña de vacunación gratuita de perros y gatos la seguirá desarrollando la Secretaría de Salud y la Junta Protectora de Animales en varios sectores de Barranca Bermeja.